El sábado pasado un vecino de la ciudad denunció que le habían robado la billetera con documentación y tarjetas a su nombre del interior de su camioneta. A los pocos días, cuando recuperó los elementos, descubrió que la tarjeta de crédito había sido utilizada y que le habían gastado más de 9.000 pesos en diferentes comercios de la ciudad. Los vídeos de las cámaras de seguridad de estos lugares resultaron fundamentales para dar con el autor del hecho, se trata de un efectivo policial que fue detenido pasadas las 18,30 de este jueves por Prefectura Naval, luego de que allanaron su domicilio. Gastó 6.000 pesos en el Super, 3.000 en una estación de servicio y 99 dólares en PlayStation Network, aseguró la víctima del robo, sorprendido por la situación. La opinión tuvo acceso a las imágenes de los diferentes locales donde el policía acudió con una mujer y una niña a efectuar compras. En uno de ellos se lo puede observar en un supermercado chino, donde utiliza tarjeta de débito y crédito de la víctima para llevarse varias cajas con mercadería. En otro, el imputado carga combustible en una estación de servicio céntrica. Al utilizar tarjetas, la fecha y la hora del delito quedó registrada en la cuenta de su propietario y fue crucial para su identificación. El prefecto Alejandro Ereñú confirmó la información a este medio mientras hacían efectiva su detención. La opinión San Pedro BTI ¡Suscríbete al canal!